A poco si Ando bien pedo Quien es zurdo y quien no Yo soy derecho wey Este wey quiere verles la bola Quiere vernos las bolas Ya, está parte de las bolas Ya te las vi Walter, si Walter Walter quería hacerse una reta conmigo A ver A ver A ver A ver A ver A ver A ver